si existiría autorización para la colocación de antenas por el Ministerio de Educación en el Colegio Humberto Luna. El Ministerio de Educación ha firmado un convenio con la empresa que ha instalado, por ejemplo, en esta institución, para que estas empresas nos provean de manera totalmente gratuita el servicio de Internet. A nivel nacional son más de 4.000 instituciones educativas beneficiarias. El Colegio Humberto Luna había ganado un sorteo para la colocación de la misma. Dentro del plantel, según lo manifestó el director de la Dirección de Educación, Marco Prieto. Humberto Luna es una de las instituciones educativas beneficiarias. Entonces, existiendo esta oportunidad, además el Ministerio, según el convenio, que situaciones de este tipo no estarían afectando a la salud de nuestros estudiantes, porque el servicio se brinda por cableado, temas como esa. Al mismo tiempo le preguntamos por qué el Colegio Humberto Luna se encuentra en completo abandono. No puedo afirmar si hay o no hay un desorden. Lo que necesitamos es ante una solicitud de requerimiento trabajar interinstitucional a nivel del sector, interinstitucionalmente. Somos responsables de las instituciones educativas a nivel de la región. Y reitero una vez más, de existir situaciones y rápidamente alguna solicitud se posibilita en resolver. Nuestras cámaras evidenciaron que este plantel tiene al interior desmonte, carpetas y un completo abandono, incluso poniendo en riesgo la seguridad de los alumnos. Voy a hacer el requerimiento al AUGEL para que me haga un informe de cuáles son los convenios que tienen o los acuerdos. Seguramente las instituciones, como en muchas instituciones ocurren, necesitamos generarnos algunos recursos para posibilitar la atención inclusive de temas fundamentales. A veces el servicio de agua, desagüe, luz, se tienen que cubrir. Y muchas instituciones hacen malabares para cubrir estos temas. Gracias por ver el video.